Y quiero agradecer también muchísimo a Carlos Zulanovsky, que esta noche lo va a entrevistar uno de los mejores periodistas que tenemos aquí en la Argentina. Muchas gracias y adelante, Carlos Zulanovsky. Bueno, buenas noches. Ojalá que estén muy bien. Gracias por haber venido. Yo soy un admirador de Padura. Por suerte he tenido el privilegio de que me eligieran para esta charla. Y bueno, quiero pedir primero que nada un aplauso para él. Preámbulo a la presentación inicial. Leonardo Padura es escritor, ha escrito libros de ensayo, antologías, cuentos, guiones de cine. Es autor de siete novelas, dicen que policiales, yo diría del género de antropología urbana contemporánea. Novelas protagonizadas por el detective Mario Conde. Y otras novelas, como la novela de mi vida, que, ojito, no es de autobiografía. En todo caso, después le preguntaremos si tiene entre sus planes escribir una autobiografía. Y la extraordinaria, extraordinaria del hombre que amaba a los perros. Padura es licenciado en filología por la Universidad de La Habana. Ha sido periodista, docente. Su obra ha recibido importantes premios y ha sido traducida a numerosos idiomas. Padura, nacido como Leonardo de la Caridad Padura Fuentes, nació, se crió, se desarrolló y vive en Cuba. ¿Todo bien, Leonardo? Muy bien, muy bien, tengo la sensación de que estamos en un déjà vu, que ya te había visto hoy, creo, ¿no? Sí, sí, efectivamente. Hoy, por suerte, también estuve en mi programa de radio y le dije al final que nos íbamos a ver en un rato que iba a tener una sobredosis de un lanoski. Bueno, espero que no te caiga pesado. Les informo un par de cositas a la gente. Primero, gracias a Ezequiel Martínez, gracias a Jorgelina Núñez del Área Cultural de la Biblioteca Nacional por permitirme este privilegio extraordinario de charlar con Leonardo. Gracias a Norberto Trincheri, es un viejo amigo. Y gracias también a Paola Lucantes de la editorial Tusquets por sus atenciones. Y la estructura de la charla va a ser muy sencilla. Le preguntaré a Padura desde la curiosidad, buscando ampliar la información y el conocimiento que existe acerca suyo en nuestro país y en esta ciudad. Le preguntaré por su vida, por sus aficiones, por Cuba y especialmente por sus libros. Y en algún momento de esta noche, ustedes, entre los que debe haber muchos seguidores y grandes conocedores de la obra de Padura, seguramente muchos más conocedores que yo, tendrán la oportunidad de preguntar. Sugiero, con todo respeto, que esas intervenciones sean efectivamente preguntas. Por favor, pregunten, no hagan comentarios, pregunten. Digo, eso, la pregunta que siempre le quisieron hacer a Leonardo Padura y que nunca le pudieron hacer, bueno, hoy tienen esa oportunidad. Va a haber un micrófono a disposición para que, insisto, hagan preguntas. Y además, también habrá un extra muy atractivo, porque por gentileza de la editorial Tusquets, tenemos dos libros de Padura para sortear, que él firmará, a quien corresponda. Y bueno, y luego, como quien saluda en el atrio, Padura, afuera ya de esta sala, si ustedes trajeron algún libro, algún viejo libro que tienen de él y tienen ganas de que Padura se lo firme, él lo hará. Eso, por lo menos, prometió. Bueno, ya empezamos, si no les parece mal. No leí todos tus libros, como te dije hoy, pero los que leí terminan invariablemente con una información que es casi marca de identidad. Están situados y fechados en Mantilla. Y te pregunto, ¿qué es Mantilla y dónde queda? Si es tu barrio de crianza. ¿Y quién de los Padura llegó primero a Mantilla? ¿Y de dónde llegaron los Padura? Todo eso. Muy buenas tardes, noches. Por supuesto, siempre es un placer volver acá a Argentina, a Buenos Aires. Y siempre es un placer doble encontrarme con tantos lectores. Haber podido tener la posibilidad de llegar a todos ustedes y que se hayan leído mis libros acá, es uno de esos regalos que la naturaleza le hace a los escritores y que uno tiene que agradecer muchísimo. Agradezco, por supuesto, a la Biblioteca Nacional por prestarme este espacio, a mi amigo Ezequiel, a Paola Lucanti, que ha organizado toda esta parte extra laboral de mi visita, porque estoy acá en mi condición de jurado del Premio Clarín de Novela, que fallamos el próximo martes en la noche, se sabrá quién es el ganador. Y por supuesto quiero agradecerme especialmente a Carlos este déjà vu, como decía. Hoy tuvimos una entrevista muy amena en la radio, fue una conversación muy distendida, donde hablamos de cosas importantes como si no fueran importantes. Y eso hace que sea mucho más agradable, no hubo nada de formalidad. Y espero que hoy tampoco en esta conversación con ustedes lo haya. Carlos me pregunta algo que es esencial en la persona que soy, que es ese barrio donde yo nací y vivo en La Habana. Cuando estuve el año pasado, hace un año y unos días, recibiendo el Premio Princesa de Asturias, comenzaba diciendo, hablando de este fenómeno de la pertenencia, y decía algo que es importante, y es que mis padres, mis abuelos, mis bisabuelos, posiblemente mis tatarabuelos, todos son cubanos. Es decir, que yo soy cubano por 64 costados. Y una parte de esos 64 costados, 32, tienen que ver con el barrio de Mantilla. El primer Padura que llegó a Mantilla no lo sabemos, puede haber sido mi tatarabuelo, por lo que sabemos, y seguramente fue una de las primeras familias que estuvo viviendo en este barrio, que está en el sur de la ciudad, se creó a un costado de lo que era el Camino Real, que unía la costa norte con la costa sur de la zona de La Habana. Como todos ustedes saben, Cuba es una isla larga, pero muy estrecha, y entre el norte y el sur de La Habana son muy pocos kilómetros. Y ahí estaba el Camino Real, y al lado de ese Camino Real, en la época de la colonia, me estoy refiriendo, se creó este barrio, y ahí había ya un Padura. El apellido Padura es un apellido vasco, es un apellido de la zona de Vitoria, de Álava, en el País Vasco, pero presumiblemente los Paduras que llegaron a Cuba ya venían de Andalucía, ya posiblemente venían de la zona de Sevilla. Hubo un Padura que fue un obispo inquisidor en Sevilla, es decir que debe haber de todo, como en todas las familias, y posiblemente vengan de ahí, y tal vez incluso hayan pasado antes por Canarias. El caso es que, bueno, lleva ya mucho tiempo la... Es una familia, es un apellido en que todos somos familia. Y curiosamente, cuando me encuentro con otro Padura que no conozco, nos ponemos a hablar y yo le pregunto, bueno, ¿y quién era tu abuelo? Dicen, no, mi abuelo era fulano de tal. Ah, bueno, pero es que fulano de tal era primo segundo o tercero de mi abuelo, porque estaba... y encontramos el rasgo de parentesco. Y por ejemplo, acá en Buenos Aires, ¿alguna vez se te presentó alguien diciendo que se llamaba Padura? No, no, aquí en Buenos Aires no, pero en España sí, en España sí. Conozco a varios paduras españoles que viven en Madrid, estos viven en Madrid, en el País Vasco, no he encontrado ninguno. Y bueno, yo nací en este barrio en el año 1955, una familia de una clase media bajísima, mi padre había logrado tener un pequeño negocio, una bodega, se le llama en Cuba, es que venden productos alimenticios y algunas bebidas y tal. Mi madre siempre trabajó en la casa, y a mi padre y a mi madre, y a ese barrio le debo mucho de lo que soy, porque un poco Mantilla es como mi Macondo, ¿no? Era ese lugar en el que uno tenía todas las posibilidades, todas las necesidades resueltas, en la medida en que estaba a una cierta distancia del centro de la ciudad. Todavía, todavía hoy, cuando alguien va al centro de la ciudad, dice, voy a La Habana. Esto es como si Mantilla estuviera fuera de La Habana. Y mi padre, que era mazón, mi padre murió hace tres años, mi madre afortunadamente está viva, era católica, es católica, un poco católica a la cubana, porque mi mamá, por supuesto, iba al santero también. Esto es como todos los católicos cubanos. El católico cubano que diga que únicamente va a la iglesia, esto, mírenlo con sospecha. Y creo que en esa mezcla, y en ese barrio donde vivíamos con tanta libertad, creo que fui empezando a ser la persona que fui, jugando béisbol, que era lo que me gustaba a mí. Yo jamás me imaginé que pudiera alguna vez ser otra cosa que jugador de béisbol. Cuando ya me di cuenta que no tenía las condiciones físicas necesarias para ser un buen jugador de béisbol, quise ser cronista de béisbol. Y entonces pasó algo que es significativo, cómo la vida de uno se va reconduciendo. Yo terminé mis estudios preuniversitarios en el año 1975. Y yo era un buen estudiante, era un buen estudiante, tenía unas calificaciones altas, eso me garantizaba que podía optar prácticamente por cualquier carrera universitaria, porque se daba por un escalafón que dependía de las calificaciones que uno había obtenido en los tres años de estudios preuniversitarios. Es decir, que yo podía pedir la carrera que yo quería, y yo quería estudiar periodismo para ser cronista deportivo. Pero en Cuba, ustedes saben que el sistema socialista se caracteriza por la planificación. Todo está planificado, la economía, la sociedad, todo está planificado. Y un planificador socialista cubano había decidido planificar que en Cuba ya había suficientes periodistas y que ese año la carrera de periodismo no hacía falta ahorita, porque ya había suficientes periodistas en Cuba. Y esto me frustraron la posibilidad de estudiar periodismo y haber podido llegar a ser cronista deportivo. ¿Y qué pasó? Que terminé estudiando literatura, y estudiando literatura terminé convirtiéndome en escritor. Bueno, ya lo adelantó Padura. Él, en la dedicatoria de alguno de los libros, se lo dedica a todos los mazones cubanos, a su padre que era mazón. Y te pregunto primero que nada si tú eres mazón. No, no tengo... No he militado en ninguna institución o partido en el cual uno voluntariamente se ascriba a él. Creo que una de las cosas por las que más he tenido que luchar y he podido conservar es mi independencia. Y ni siquiera no soy religioso, no soy mazón, no he militado nunca en el partido ni en la juventud comunista. Y creo que eso me ha permitido poder ser el escritor que soy, porque me ha dado un gran nivel de independencia. ¿De qué cuadro de béisbol eres? Ah, bueno, soy de un cuadro de béisbol que este año ha tenido su peor temporada en 50 años. Se llama Los Industriales, que es el equipo de la ciudad de La Habana y del cual yo soy un fanático absoluto. El otro día estuvo tan, 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 tan mala temporada. Estoy en un mercado en La Habana y se me acerca una mujer, cuarenta y tantos años, casi corriendo. Y yo veo que aquella mujer, la mujer es grande, tiposa, viene corriéndose a mí y me quedo así como diciendo ¿qué me va a hacer esta mujer? Y me dice, oye, Leonardo, Leonardo, yo soy la esposa de Javier Méndez. Javier Méndez es el director técnico de ese equipo. Y me dice, esto, y a nosotros se nos rompió la computadora y perdimos tu correo electrónico y tu número de teléfono. Y Javier quiere esto contactar. Y te digo, bueno, mira, apunta ahí mi correo o mi teléfono y me dice, qué alegría va a recibir Javier. Digo, bueno, menos mal que va a tener una alegría por lo menos este año. Bueno, y hablando de dedicatorias, prácticamente en todos los libros hay una dedicatoria que es a Lucía, 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 Lucía. Lucía dice que hasta me entiende cuando hablo en chino. Lucía anda por ahí, que levante la mano, ¿dónde anda Lucía? A ver, hola Lucía. Bueno, un aplauso para ella. Son licenciado en filología. Te pido que nos cuentes en qué consiste esta disciplina, en qué cosas prácticas se aplica y cuánto te sirvió y te sirve la filología para tu tarea de escritor. Sí. Bueno. Y que contestes más corto, porque si no a las cuatro, cuatro y media de la mañana... No, vamos a terminar. Es que precisamente Lucía, que es mi crítico más feroz en todo, me dice, cuando te hagan preguntas, contesta lo más sintético que puedas. Es que te enrollas a hablar, pero me gusta, me gusta enrollarme y hablar. A Lucía, bueno, la conozco, nos hicimos novios en la época que estudiábamos en la universidad. Llevamos ya ni se sabe cuántos años juntos, 40 años juntos, imagínense ustedes. Por eso digo que me entiende hasta cuando hablo en chino. Bueno, lo de la filología. Lo de la filología. La filología, a ver, es la carrera más inútil del mundo y la más útil del mundo. Porque es una carrera que no te prepara para nada y te prepara para todo. Creo que el concepto en general de esa carrera debe ser preparar a una persona con interés por la cultura, darle los instrumentos para que una vez que comience su vida laboral pueda ocupar cualquier espacio en el espectro de ese trabajo cultural. Ser editor, trabajar en una biblioteca, ser un gestor cultural, en fin, o trabajar en la docencia. Creo que te prepara para que a partir de ahí tú comiences a hacer lo que creas que debe ser. Por ejemplo, Lucía terminó trabajando en el cine y yo terminó como periodista, la carrera que no pude estudiar. Pero digo, suena lindo e importante, filólogo, ¿no? Sí, ser filólogo tiene sus gracias, sí. Bueno, y naciste en el 55, o sea que tenías cuatro años cuando se produce la Revolución Cubana. Y te pregunto cómo es hoy esa revolución. En alguna nota que te hacían, leía que al actual régimen cubano lo denominas socialismo pragmático. Bueno, ¿cómo está hoy la revolución y cómo estás tú con la revolución? A ver, ha sido un proceso, bueno, que ya de más de 50 años, que cambió, por supuesto, la sociedad cubana, la historia cubana, de una manera radical. Porque creo que la Revolución Cubana fue una revolución verdadera. Por ejemplo, coño, Carlos, es que tú me haces cada pregunta que me obligas a decir muchas cosas. Creo que uno de los grandes problemas que han ocurrido, que están ocurriendo en estos momentos en Venezuela, es que pretendieron hacer una revolución y no hicieron una revolución, y entonces están pagando las consecuencias de no haber hecho una revolución. En Cuba sí se hizo una revolución que cambió muchísimas cosas. Tantas cosas que al final se cambió lo que era necesario cambiar, y también se cambió lo que no hacía falta cambiar porque funcionaba. Y ese es el resultado que tenemos ahora. Creo que es un país con un problema económico muy grande, un problema de productividad, de eficiencia económica. El propio presidente Raúl Castro lo reconoce, que la asignatura pendiente de Cuba es la economía, y eso ha creado una serie de problemas que estamos confrontando hoy mismo. De una sociedad que era sostenida económicamente por la Unión Soviética, por el capital soviético, pasó a ser un país que se quedó sin ningún apoyo, y vivimos en los años 90 un periodo terrible, de escaseces terribles, donde no había absolutamente nada. Y después ha venido una recuperación, pero que ha sido demasiado lenta, porque se crearon estructuras, sobre todo económicas, que han demostrado que no son funcionales. Se está tratando de cambiar alguna de esas estructuras, pero cada vez que esto se produce en dos pasos adelante, en algún momento se producen tres pasos atrás. Y entonces estamos en ese momento en el que no se sabe cuál va a ser la definición exacta de lo que va a ocurrir a partir de ahora. Pero ya es un socialismo donde vuelve a haber pequeña propiedad privada, donde, esto por supuesto, existen los impuestos, y se pagan impuestos, donde los que tienen dinero tienen acceso a determinados bienes, a determinados beneficios, los que no tienen dinero, como en todas partes del mundo, están jodidos, y se va apareciendo más al resto del mundo, a pesar de que sigue siendo una sociedad y un país muy singular. No solamente por sus características culturales, históricas, sino también por sus características políticas y, sobre todo, económicas. Bueno, y ya dijo lo que pasaba en los 90, uno de los momentos más desdichados de Cuba, el del periodo especial. Pero justamente en ese periodo es cuando más escribiste. Sí. Lo cual prueba, una vez más, que no hay que tener un estilo de vida dorado, privilegiado, para crear, para producir, para escribir. Y a propósito de esa fiebre creativa, vos decías, escribí como un loco para no volverme loco. ¿Qué frase es esa? Sí, la escritura fue mi refugio. Fue mi refugio en esos momentos, en una situación económica absolutamente terrible. Es que tengo un amigo que hace un test con respecto a qué cosa es el periodo especial y a quien le pregunte, quiere saber, y él le dice, bueno, dime algo que tú quisieras tener. Y cada vez que alguien va diciendo algo, él le va diciendo, no había, no había, no había, no había nada. Esto Lucía y yo íbamos en bicicleta desde la casa de nosotros, que está, como digo, en el sur de la ciudad, hasta el centro donde trabajábamos, 15 kilómetros a la ida, 15 kilómetros a la vuelta. Cuando en Cuba hace calorcito, esos 15 kilómetros a las 4 de la tarde, es como si hubiera hecho el viaje al infierno. Esto era duro, mal alimentados. Y escribir, yo trabajaba en esos momentos en una revista cultural, iba tres veces a la semana, tenía cuatro días para estar en la casa y los dedicaba a escribir. Escribir, escribir las primeras tres novelas de la serie de Conde, entre el 90 y el 95, escribí un ensayo sobre Alejo Carpentier, preparé un libro de cuentos, una ontología, escribí dos guiones para el cine, en fin, que fue... ¿Y de lo que faltaba, digamos, qué era lo que te volvía más loco? Mira, yo tuve una suerte especial, y es que en el año 1990 y en el año 91, yo pude ir a España a hacer dos trabajos. Y ahorré cada centavo que pude. Y lo primero que hice cuando regresé, en el 90, fue comprarme una lavadora. Porque esto, seguir lavando a mano, ya que yo era muy difícil. Y en el segundo viaje me compré una computadora. Es decir, y en mi casa, no sabemos por qué Milagro, en esa zona no teníamos grandes cortes de electricidad. Había sus apagones, pero no como en el resto de la ciudad, donde podía ser hasta 16 horas diarias. Yo creo que lo esencial lo tenía. Tenía la computadora, tenía electricidad, y tenía ganas de escribir. Mi suegra en esa época vivía fuera de la ciudad, estaba casada con un campesino, y la pobre, todas las semanas, hacía el viaje hasta La Habana, con dos bolsas de comida. Es decir, tampoco nos faltó la comida. Pero creo que lo que más nos faltó en esos momentos fue la esperanza. Porque no sabíamos qué cosa iba a pasar. Estábamos viviendo en un estado que no sabíamos qué tiempo iba a durar. Se hablaba incluso de la posibilidad de llegar a una opción cero, que era que las ciudades se vaciaban, y nos íbamos como si fuéramos indígenas de la comunidad primitiva a vivir en el campo de los que cultivaron. Y tener esa perspectiva como una posibilidad creo que fue lo más duro de afrontar en esos años. ¿Y hoy, por ejemplo, te falta algo? Porque leí que... Yogur, yogur. Pero leí que tenías dificultades, por ejemplo, con Internet. ¿Cómo está esa situación? A veces. A ver, ha mejorado, ha mejorado. Yogur, ¿de qué te gusta? Yogur griego, me gusta el yogur griego. Esto, en Cuba, casi no se conoce el yogur griego, pero tampoco, cada vez se conoce menos el yogur. Y entonces, cada vez que Lucía y yo viajamos fuera de Cuba, nos llevamos media maleta de yogur para poder resistir, por lo menos, los primeros días. Bueno, lo de Internet ha ido mejorando, ha ido mejorando desde que se atendió el cable de fibra óptica de Venezuela. Porque hay un elemento que es importante y es real. Y creo que está en estos momentos en un debate que puede ser decisivo, que es la insistencia del embargo norteamericano a Cuba. Es algo real. Durante muchos años fue imposible que ninguna compañía de comunicaciones norteamericana tendiera un cable de fibra óptica a Cuba. Cuba está rodeada de cables norteamericanos y ninguno llega a Cuba. Ya parece que... Incluso que vinieran transnacionales de los productos lácteos y que fabricaran yogur. Esto también, también. Y bueno, ya hay un cable de fibra óptica, hay un correo electrónico, digo, de Internet de banda ancha, pero lo que se ha hecho es habilitar zonas en las que las personas con una tarjeta puedan conectarse a una red Wi-Fi. Esa conexión se ha ido abaratando, pero sigue siendo cara para el cubano promedio. Una hora de conexión son dos dólares. En un país donde el salario promedio puede andar entre los 25 y 30 dólares, esto es una hora de conexión a Internet, dos dólares, que es muy caro. ¿Es lo que pagas tú? No, yo pago una conexión del servidor del Ministerio de Cultura, que es más económico, pero tampoco creas que es muy económica, pero es mucho más lenta, porque es por el teléfono, es por la vía telefónica, igualito que era aquí en Argentina hace 15 años. El móvil suena hasta que se conecta y esto trato de, sobre todo lo utilizo para el correo electrónico. ¿Qué hago con Internet? Pues cuando necesito información para trabajar mis libros, le escribo a mis amigos en España, en México, en Francia, y le digo, búscame, hazme el favor. Tengo cuatro o cinco amigos que les encanta hacer ese trabajo y me ayudan muchísimo. Están en los agradecimientos de casi todos mis libros. Búscame información sobre tal tema. O cuando va el día con el extranjero, por ejemplo ahora, aprovechamos, Lucía y yo, y buscamos toda la información que necesitamos y la bajamos y ya trabajo con esa información en Cuba. Pero sigue siendo una carencia de la sociedad cubana. Carencia que además es muy peligrosa, es muy peligrosa, porque la sociedad cubana, el nivel cultural estudiantil que existe en Cuba, es muy elevado. Pero si no tiene las herramientas para poder actualizarse, puede adquirosarse. Pero por otra parte, la sociedad cubana no va a evolucionar lo suficiente hasta que no se ponga, por lo menos, en este elemento de las comunicaciones y del mundo digital, hasta que se ponga al día con respecto a lo que ocurre en el resto del mundo. Bueno, y seguro, Leonardo, que aquí en la Argentina, aquí en la sala, seguro, tenés muchos seguidores, muchos buenos conocedores de tu obra. Te pregunto, si tienes fans en Cuba. Sí, muchos, muchos, muchos. Incluso en Cuba, ya me está pasando fuera de Cuba también, pero en Cuba me pasa algo muy curioso con el personaje de Mario Conde. Y es que Mario Conde ha dejado de ser un personaje literario para convertirse en una persona. ¿Qué edad tiene? Conde, ahora, en la novela que estoy escribiendo, cumple 60 años. Cumple 60 años, yo acabo de cumplir 61. Esta novela se desarrolla en el 2014 por una cuestión que todavía no sé cuál fue el origen. lo puse que era un año más viejo que yo. Pero bueno, somos absolutamente contemporáneos. Cumple 60 años y está muy preocupado con que está entrando en la cuarta edad. No en la tercera, sino en la cuarta. Porque él dice que con lo que ha bebido y ha fumado, esto, lo que le queda no puede ser un tercio. Es una cuarta parte de lo que le toca. Y este personaje de alguna forma es la representación desde la literatura de mi generación. Una representación que, como ha aparecido en varias novelas, pues ya va creando toda una serie de conexiones internas, literarias y externas con respecto a la realidad. Ahora que estuvimos preparando la serie, la miniserie de cuatro películas que ya se verán el año que viene por televisión, se acaba de estrenar la que se hizo para cine en España. Espero que llegue aquí a Argentina también. Ya eso es un problema que depende de los distribuidores de cine que son muy complicados. Pero cuando la gente me preguntaba, bueno, ¿y quién va a ser de Mario Conde? Yo le decía el nombre del actor que es Jorge Perú Gorría, el actor cubano el que protagonizó Fresa y Chocolata, en fin, el actor cubano más conocido. La mayoría de la gente me decía a mí y se lo decían a él en la cara. Le decían, ah, pero tú no te pareces a Mario Conde porque cada cual tenía su Mario Conde en la cabeza. Y no solo eso, sino me preguntan si Mario Conde por fin se va a casar con Tamara, de dónde Josefina saca la comida y me preguntan incluso hasta por la suerte del perro de Mario Conde. Entonces, eso crea una relación de complicidad bastante rara con el lector porque de pronto todo ese mundo de ilusión que uno crea en la literatura se empieza a contaminar con la realidad y de pronto ya me pasa. Hay recuerdos de Mario Conde que yo no sé si son de Mario Conde, son míos. El otro día estuve, estábamos en Córdoba, en España y de pronto le empiezo a hacer un cuento a una persona que me pregunta algo de mi vida y de pronto me quedo y le digo coño, pero yo no sé si estoy diciéndote algo que le pasó a Conde o que me pasó a mí y creo que esto es muy especial. ¿Sabes qué? Acá, por lo menos a mí me parece eso, tenemos un rollo bastante especial con el tema de la fama, con el tema del éxito, ¿no? El famoso tiene muchos privilegios y seguro no sé, nos molesta con las selfies uno a cada 20 metros pero bueno, ¿cómo es ser famoso en la Cuba socialista para crítica? Es muy cómodo porque no te reporta ningún privilegio y si tú no te portas demasiado mal tampoco te provoca demasiado problemas. Como no existen revistas del corazón y revistas de la sociedad y tal, por ejemplo, en este caso Jorge Perugorría Jorge Perugorría que es el actor cubano más conocido más internacional él va por la calle y esto puede ser que alguien le diga Pichi, ¿cómo estás? Y a mí me pasa lo mismo alguien me para y me dice oye Renaldo tu último libro ¿dónde lo consigo? por favor yo le digo el más cercano está en Madrid y hablando de eso ¿en qué parte del mundo de habla español se venden más tus libros? Pues no lo sé no lo sé hubo una época en que se vendían más en España pero yo creo que se están vendiendo más en América Latina y hace poco yo tengo un problema físico con la altura a mí la altura me afecta mucho y no voy hace años al DF a Bogotá aquí todas esas ciudades altas no voy pero he estado en Colombia en Cali y en Cartagena y posiblemente en estos momentos en Colombia sea bueno te doy unos datos que me pasó Paola Nucantis dice en este momento Padura es muy conocido en toda Latinoamérica las novelas policiales de Conde tenían mucho éxito en España no así en el resto de los países de habla hispana especialmente en Latinoamérica donde se vendían de forma muy lenta cuando se publicó el hombre quemaba a los perros se produce el despegue en estos países y comienza a vender muchísimo en Argentina fue un boom lo sigue siendo reeditamos el hombre todos los años en ambos formatos trade y bolsillo en México y Colombia es furor en Brasil fue furor porque lo leyeron Dilma y Lula y eso le dio a sus visitas carácter oficial después del hombre vino herejes también de la serie de Mario Conde y ahí ya partió de un piso muy superior al que venían teniendo las novelas policiales está traducido al inglés al francés al portugués al alemán al italiano al japonés al chino al griego y seguro me olvido de alguno en Cuba casi no se consiguen sus libros y es porque la industria editorial tiene varios problemas porque hacen tiradas muy chicas y se agotan enseguida entonces circulan muchos usados prestados pero es difícil conseguir apadura en Cuba informe oficial decías eso que eres cubano por todos lados por carácter por cultura por espiritualidad pero sé que te dieron la ciudadanía española ¿tienes doble nacionalidad o fue simbólico eso de la ciudadanía? no, no tengo tengo el pasaporte español tengo el pasaporte español con DNI y todo pero siempre que me dicen doble nacionalidad yo digo no, doble ciudadanía porque yo soy un cubano y soy un escritor cubano y a estas alturas de mi vida no voy a hacer otra cosa incluso si me fuera a vivir a España o viniera a vivir a Argentina o me fuera a vivir a Burundi ya esto no puedo reciclarme en otra cosa que en un escritor cubano esta ciudadanía española me la concedió el gobierno español por mi trabajo en España editorial con la televisión con el cine mi actividad cultural en el país y ha sido algo que prácticamente me ha ayudado que ustedes no se pueden imaginar imagínense que ahora vamos a hacer una gira Argentina Uruguay Brasil Chile en 21 días en 3 semanas si yo hubiera tenido que preparar este viaje con el pasaporte cubano hubiera necesitado 4 visas pero previamente 4 cartas de invitación ir a 4 consulados esperar a que me llegaran esos visados para poder hacer este viaje es decir hubiera sido imposible ¿al cubano para llegar para visitar a Argentina necesita visa? Argentina creo que si viene con un pasaporte oficial no necesita visa creo que es así pero bueno afortunadamente el pasaporte español me ha resuelto realmente la movilidad a mi y a Lucía que siempre vea conmigo bueno son muchos ya los libros publicados y te pregunto por algunos títulos que no sé si son libros por eso te pregunto si son libros o son guiones de cine o investigaciones de tu tiempo de periodista títulos de estrellas del béisbol es un libro de entrevistas a jugadores de béisbol ese fue uno de esos sueños que pude cumplir pude trabajando en el periódico entrevistar a los jugadores de béisbol que cuando yo era niño veía jugar y quería ser como ellos ¿quién es el Maradona del béisbol? el Messi del béisbol actual o pasado actual entre los cubanos posiblemente un jugador que juega ahora en la grande liga norteamericana que en Cuba no tiene difusión lo que él hace que se llama tiene un nombre muy cubano Yoenis Yoenis Céspedes es un fenómeno es un crack en estos momentos Los rostros de la salsa es un libro que reuní entrevistas a un grupo de salseros muy importante como saben la salsa es un género es lo único que se baila es un movimiento musical caribeño muy importante porque por primera vez el hecho de que alguien fuera venezolano o panameño o dominicano o cubano o incluso norteamericano de Nueva York no era importante sino era una sonoridad de la ciudad del barrio Te puedo decir un orgullo de mi vida he bailado salsa en el patio de Juan Formel Ah bueno pues eso es un lugar emblemático se bailaba bien ahí Otro yo quisiera hacer Paul Auster es un libro de crónicas ensayos y obsesiones y uno que tengo que no lo leí pero que me llamó la atención que lo compartieras con el director francés Loren Canté Regreso a Itaca se llama Regreso a Itaca es el guión es un guión es un guión en la edición impresa está escrito ya en forma narrativa pero es un guión de una película que se vio poco y mal aquí en Argentina también este tema de los distribuidores de cine fue una película muy polémica en Cuba estaba programada para presentarse en el festival de cine de La Habana fue retirada después se presentó en el festival no esta es una historia de un grupo de cinco amigos en una azotea de La Habana cuando uno de esos amigos confiesa que ese amigo vive en España y confiesa a los otros cuatro que está en La Habana porque ha decidido regresar a Cuba y ahí los otros cuatro se ponen la mano en la calle pero tú estás loco vení para acá otra vez y comienza toda una especie de catarsis entre esos cinco personajes y es un poco un relato de lo que ha sido las expectativas y la realidad de mi generación ¿cómo se te ocurrió el personaje de Mario Conde? quiero decir ¿alguna vez por ejemplo fuiste policía? no, no para nada ¿alguna vez pensaste ser policía? no, para nada para nada el problema es que a mí me gustaba mucho la novela policial me gustaba leer novelas policiales leía mucho a Chandler a James y descubrí después autores que me fueron diciendo que podía haber algo distinto autores como Rubén Fonseca por ejemplo el brasileño y Manuel Vázquez Montalbán el español que son novelistas para los cuales lo social los citadinos es muy importante y a partir de ahí decidí escribir mi primera novela policial que es Pasado Perfecto y crear a Mario Conde Mario Conde tenía que ser policía porque no era verosímil que en la Cuba del año 1989 alguien investigara un crimen de sangre si no era policía no es un país donde no existe el detectivo y además un crimen de sangre y tenía que ser policía pero yo creé a Mario Conde pero un policía de carrera porque es teniente ¿no? sí él ha estado en una academia su destino iba a ser una especie de archivero o algo así y un día su jefe se da cuenta de que es una persona con una capacidad especial y esto lo pone a investigar pero Mario Conde no sabe absolutamente nada de técnicas de investigación criminal nada porque yo me cuidé mucho de no aprender nada para no contaminarme y no contaminar a Mario Conde Mario Conde funciona con premoniciones con prejuicios esto es con inspiraciones y es el antipolicía si estuviera en un cuerpo policíaco real a Mario Conde lo votaban a la semana porque esa otra cosa es un inútil no sabe y y lo que quise fue crear un personaje que me sirviera para a través de sus ojos dar una visión de la realidad cubana y ese personaje es un hombre de mi generación de mi formación de mi origen muy cercano a mí tan cercano a mí y como te digo a veces nos confundimos un poco entre las cosas que son de Conde y las cosas que son mí bueno y a mí me gusta mucho de Conde eso de los libros de Conde el clima cubano permanente y en especial eso que proviene del lenguaje anoté algunas expresiones algunas te voy a pedir aclaración pero ¿qué cojones te crees? Pélate Conde Pélate Pélate es andate ¿no? No, porque eso se lo dice el chino espérate espérate Conde pero los chinos que hablan español es espérate espérate Conde no, no era que se contara el pelo no en México en México pélate quiere decir dale tú sabes también tú sabes me gustó mucho cabrona idea coño qué tú haces y algunas palabras cuyo significado desconozco y ahora te pido explicación ¿qué quiere decir Piscicorre? es el modelo de automóvil que le llaman Picó ¿qué quiere decir Himagua? Gemera Gemera mellito sí, imagínate Rebolico una confusión ¿y Sirimba? un ataque ¡ah! le di una Sirimba bueno yo apunto algunas características del personaje y te pido a vos que las completes Conde es un teniente de la policía no es violento al punto que en uno de los libros le pega un tiro en una pierna a uno y tiene que ir a hacer terapia creo que tres años seguidos pero no arruga no es violento pero no arruga es un solitario enamoradizo por momentos muy calentón con las mujeres humilde viaja en guagua eso me gustó mucho que viaje en la guagua vive en una casa desordenada no siempre limpia fuma puros sufridor melancólico bastante bebedor de ron su marca preferida es Santiago hoy me lo me lo negaste en la radio ojalá no 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 es que en el bar de la esquina de su casa vendieran ron Santiago y venden un ron pelión que es un ron baratísimo bueno y quiso ser escritor Mario Conde y ahora compra y vende libros viejos y es muy irónico eso también me gusta muchísimo que otras características de él te gustaría agregar bueno es que creo que las has puesto todas bueno está su sentido de la fidelidad con respecto a los amigos su decencia es un hombre decente un poco old fashion pero moral muy moral muy moral mira como Conde desde la primera novela iba a encontrarse con deformaciones de la sociedad cubana que tienen que ver muchas veces con determinados estratos de poder por ejemplo en Pasado Perfecto el que desaparece es y es el criminal de la historia un alto empresario del gobierno cubano con rango de viceministro en otra de las novelas es el hijo de un embajador en la otra es un ex casi ministro en fin como se mezclaba con ese mundo yo tenía que preservar la decencia de Conde porque Conde lo juzga Conde lo juzga no los condena pero lo juzga y era importante que tuviera una autoridad moral para hacerlo ¿y la policía en Cuba es corrupta? no especialmente no especialmente y es una una policía bastante a ver con la policía del tránsito en Cuba todo el mundo nos bajamos cada vez que a alguien le van a poner un ticket una multa es una discusión con la policía y en general es una policía bastante bastante tranquila puede haber esto por supuesto y debe haber seguramente casos de corrupción recuerden además que hubo un caso importantísimo histórico en Cuba de corrupción que en el año 1989 fue juzgado hubo dos causas contra altos mandos del ejército y del ministerio del interior ahí cayó el jefe de la policía cayó el ministro del interior es decir que sí ha habido casos de corrupción pero no se caracteriza por ser especialmente corrupta sobre todo en comparación con lo que ocurre en otros países de América Latina donde sabemos que hay un fenómeno de corrupción muy profundo y extendido sí un día te cuento lo que pasa acá y me gustó mucho me gustó mucho muy particularmente que en varios de la serie de Mario Conde aparecen descripciones que hasta hambre le dan a uno cuando lo lee y te quería preguntar si sos buen cocinero no soy horriblemente malo y dependo absolutamente de Lucía para todo pero bueno todas esas descripciones que haces parecen las de Lucía porque a mí me gusta comer a mí lo que me gusta es comer yo no sé cocinar pero me gusta comer es cierto que la primera novela de Conde El Pasado Perfecto te la rechazaron en Cuba ¿por qué? yo le envié un concurso de novelas policiales que existía que lo organizaba el Ministerio del Interior precisamente y después después supe bueno yo estaba haciendo uno de esos trabajos que les dije en España en esos momentos en el año 91 en el año 90 en el año 90 90-91 ahora tengo una confusión porque el libro salió en el año 91 si puede haber sido principio del año 91 y yo lo mandé a este concurso porque era la única posibilidad que tenía de publicar el libro ya había empezado el periodo especial las editoriales no aceptaban originales porque no había papel para imprimirlo pero este concurso tenía garantizado la posibilidad de publicar el libro lo envié a ese concurso y estando yo en España como estaba en plan ahorro yo lo que hacía era que para hablar con Lucía aprovechaba el día que iba a las oficinas de televisión española y cogía ahí un teléfono me escondía cogía un teléfono y llamaba a Lucía para no gastar unas pesetas llamando yo directamente y me dice Lucía tengo una buena noticia vas a ganar el premio de novelas del concurso de novelas policiales y yo me pongo de lo más contento se lo digo a los otros compañeros celebramos y tal cuando llego a La Habana dos o tres días después Lucía me dice tengo una mala noticia no ganaste el premio y digo pero qué pasó dice no lo dejaron desierto lo declararon desierto cuatro o cinco meses después uno de los eran tres jurados uno de los tres jurados se me acercó y me dijo mira Leonardo tengo que decírtelo porque es algo que me tiene enfermo tu novela era la mejor en el concurso iba a ser el premio los tres jurados estábamos de acuerdo pero la noche antes de la premiación vino a la casa un señor y nos dijo que esa novela no podía ser el premio y que no la iban a publicar y tuvimos que la única opción que tuvimos fue dejar desierto el premio y después los otros dos jurados en algún momento me lo ratificaron ¿qué pasaba? es que las novelas policiales cubanas que se escribían y se distribuían en Cuba y que premiaban ese concurso eran obras de absoluta propaganda revolucionaria y de pronto aparece un personaje como Mario Conde que en la primera página es el policía es el investigador es el héroe y en la primera página se despierta con un dolor de cabeza que se le está revistando de la borrachera que ha cogido el día anterior y a partir de ahí empiezan todos esos desastres de la vida de Mario Conde y los desastres de la vida cubana donde un funcionario del gobierno puede robar una enorme cantidad de dinero y ser un corrupto y ser un oportunista y ser un sinvergüenza pues por supuesto a los organizadores del concurso no les gustó esa posibilidad de premiar esa novela cuando se publica en Cuba sin embargo tres, cuatro años después gana el premio de la crítica a uno de los mejores libros del año y también te dieron el premio nacional de literatura de 2012 ese es un premio por la obra de toda la vida es el premio más importante que se le da a un escritor en Cuba se da anualmente y ya en los últimos años se le estaba dando autores muy viejitos que tenían una obra más o menos reducida porque como que querían cumplir con ellos entonces bueno conmigo se rompió ahí una una lógica porque cambió completamente de generación yo he sido el autor más joven que ha ganado ese premio en Cuba siendo más joven que gané ese premio en Cuba y después cuando lo ganó una poeta de mi generación en fin que movió un poco el premio para agrado de unos y para mucho desagrado de otros que aspiraban a ser de los viejitos que les tocaba el premio nacional de literatura y en las novelas que yo leí salvo una vez que mencionas creo que lo dice el amigo de con del flaco Carlos que en realidad es gordo él menciona un aceite argentino no hay referencias a la Argentina o a Buenos Aires bueno y como ya viniste varias veces tal vez tengas en la cabeza relacionar alguna aventura del conde en nuestro país puede ser tengo una amiga que acaba de decirme esto tienes que acabar de romper esa burbuja en la que tienes encerrado a conde y a sus amigos tienes que proyectarlo ya ahora la gente en Cuba puede viajar esto que vaya a Miami que vaya a Madrid que vaya a alguna parte y tal pero pero si yo pongo a conde a caminar por una calle de Buenos Aires esto me le da una sirimba está tan metido en la realidad y es un código es un código a veces tengo miedo de que pueda resultar repetitivo pero yo quiero que esos personajes se mantengan viviendo en ese en esa especie de castillo feudal que se han construido mientras afuera todo va cambiando todo va cambiando porque los otros personajes amigos de conde si esto le pasan cosas esto hacen cosas hacen negocios esto entran salen se van esto hay unos que son corruptos otros que en fin pero pero ese núcleo se mantiene recuerda por ejemplo que en todas las novelas hay un momento en que se reúnen empiezan a tomar ron y oyen en todas las novelas ocurre y esa es la manera en que en que yo quiero que sean vistos estos personajes como unos atrincherados porque porque no saben no pueden ser de otra forma y cuando tú vienes a Buenos Aires por ejemplo que es lo que te da Sirimba el tercer asado los dos primeros los dos primeros los dos primeros me los zampo pero sin pensarlo el tercero ya esto porque son muy seguidos ustedes comen un asado a la semana yo me paso una semana en la lentil y me como 7 entonces imagínense ustedes es peligroso ¿cuánto tiempo te llevó a escribir esa novela descomunal apasionante que es el hombre que amaba a los perros? ¿cuánto tiempo? entre investigación y escritura 5 años y bueno y es un libro que va de la Unión Soviética a 20 lugares distintos vuelvo a Cuba realmente pinta el mundo y es también un ejemplo de libro de investigación con mucho de información periodística ahí también debe estar todo tu pasado de periodista y ese libro que es políticamente tan revelador ¿llegó a Rusia? no se ha traducido en Rusia no se ha publicado en Rusia y para mí es un misterio no sé si no quiero ponerme paranoico y pensar que se trate de un complot quiero pensar que como es un libro grueso tal vez las editoriales saben que tienen que pagar mucho por la traducción pero por ejemplo está publicado en Bulgaria pero Bulgaria es el único país ex socialista de Europa donde se ha publicado y eso es muy extraño tenés una carrera muy extensa ya con muchas cosas hechas con muchos libros publicados y te quería preguntar si sentís alguna deuda pendiente alguna cosa que hubieras querido hacer además de ser director técnico de béisbol pero no sé digo dirigir cine escribir una obra de teatro ser actor qué sé yo no sé hacer una cantar salsa tener un programa de cocina por ejemplo no no creo creo que mi gran frustración como como persona fue no poder usar nunca el uniforme azul de ese equipo de los industriales y jugar en el estadio de La Habana es azul el uniforme es azul el uniforme es el color azul y creo que yo hubiera dado muchos de mis libros por haber podido usar ese uniforme y haber jugado en el estadio de La Habana para mí el béisbol es como para ustedes los argentinos el fútbol es mucho más que un deporte es mucho más a ver primero no es un juego no es un juego definitivamente es otra cosa y es mucho más que un deporte porque es algo que tiene que ver con la identidad y con la espiritualidad y para mí como como persona es una de las expresiones más bellas en las cuales un individuo puede competir yo sé que los que no conocen las reglas del béisbol les parece un deporte aburridísimo les parece un deporte tonto decimonónico lleno de numeritos y de cosas que no se entienden pero les aseguro que es un deporte con una capacidad de adicción para los que lo conocemos que es muy fuerte en cambio digo nosotros somos adictos al fútbol por ejemplo en este momento mi equipo está jugando así que yo también tengo la cabeza en otro lado pero no la tengo muy acá la cabeza pero lo que te quiero preguntar es si te llega el fútbol sí sí sin duda sin duda desde hace muchos años en los mundiales tengo una una disyuntiva que siempre me persigue Brasil o Argentina esto en los últimos años soy más de Argentina porque admiro mucho a Messi soy de los que quiera Messi y detesta Cristiano Ronaldo yo sé que eso para ustedes suena como miel sobre ojuela pero no es cierto es cierto y me gusta el fútbol porque creo que es un deporte que tiene una capacidad de cambiar el destino de un juego en unos pocos segundos el otro día el partido del Barcelona con el Valencia creo que fue en el que faltaban 10 segundos y cometen el penal la falta y Messi cobra el penal y cambió por completo lo que el resultado de ese juego en apenas 10 segundos esas cosas me parecen que son muy interesantes ¿qué es la esquina de Padura? es un sitio a ver yo no tengo yo no sé no sé qué cosa es Facebook no sé qué cosa es Twitter no tengo página web soy absolutamente preinformático por eso cuando cuando Conde no sabe manejar un teléfono celular créanle que está un poco reproduciendo una experiencia y en la esquina de Padura yo colaboré muchos años con la agencia IPS Interpress Service que como ustedes saben es una cooperativa de periodistas yo colaboré mucho con ellos y ahora colaboro un poquito menos porque he decidido hacer menos periodismo porque ya era se me iba de la mano el tema de la colaboración periodística y creamos este espacio dentro de la página de la oficina cubana de IPS ahí esto colgamos crónicas de semanal de 3-4 autores más o menos se cambia se ponen una a la semana Lucía ha trabajado conmigo muchos años ahí ahora le he dado la responsabilidad de que de que un poco haga vaya haciendo para que quede como una especie de memoria ya que tú me hablabas de posible autobiografía de estas cosas que me van pasando en los viajes y que en Cuba la gente no se entera por ejemplo yo no sé posiblemente no la semana que viene yo llego a Montevideo y me hacen huésped ilustre de la ciudad de Montevideo posiblemente esa noticia no circula en Cuba porque cuando me dieron el premio princesa de Astoria casi no circuló les puede parecer increíble porque es un premio para la literatura cubana para un escritor cubano pues bueno casi no circuló esa noticia y hay otras que nunca circulan entonces ahí en la esquina de Padura vamos dejando constancia de este tipo de cosas porque es una información que puede ser útil para las personas que trabajan con mis libros que quieren conocer ¿sabes si los Castro Fidel Raúl leyeron tus libros? no no sé no tengo no tengo idea espero que no mejor ¿por qué? mejor digamos hay gente en Cuba que confía absolutamente en ti y en qué lugar están los que desconfían y qué te desconfían mira con el hombre que paba a los perros a mí me ocurrió algo que fue ha sido posiblemente lo más hermoso que me ha ocurrido en mi carrera como escritor yo recibí una enorme cantidad de correos electrónicos llamadas telefónicas y personas que se me acercaron para decirme que cubanos cubanos que me agradecían que yo hubiera escrito ese libro y el argumento era que gracias a ese libro ellos habían aprendido qué cosa había pasado con su vida que ellos no sabían cómo había sucedido ni de qué manera esto les estaba sucediendo todavía y creo que eso es una una relación muy satisfactoria para un escritor con sus lectores poder poder influirles en su vida no para que hagan nada sino para que se entiendan porque creo que la literatura tiene que ver sobre todo con la condición humana y explicar y profundizar Flaubert decía cuando lo criticaron por haber escrito Madame Bovary él decía bueno es que yo lo único que quería era llegar al alma de las cosas yo ojalá pudiera decir esto también igual que Flaubert llegar al alma de las cosas creo que Hereje El Hombre que Amaba a los Perros la novela de Mario Conde mi periodismo trata de llegar al alma de las cosas y cuando llegas al alma de las cosas eso por supuesto hay personas a las que no les gusta a las que no les gusta porque preferirían que el mundo fuera visto desde una perspectiva única desde una perspectiva esto condicionada y cuando la gente puede ver el mundo desde otra perspectiva eso da un poco de temor así que ha sido muy satisfactorio y ha sido causa de ciertas fricciones que no han pasado mayor afortunadamente ¿Y cómo está en Cuba en este momento algo que vos habías definido como el estás conmigo o estás contra mí? Creo que va cambiando creo que va cambiando esto no cambia totalmente ni con la profundidad que debería cambiar pero existen cada vez más periodistas independientes existen más personas que emiten juicios que no tienen que ver con la ortodoxia política de la única línea eso crea ciertos debates a veces bastante agresivos pero creo que aunque aunque no se ha abierto todo lo que lo que debería abrirse la sociedad cubana en función de su propia evolución de su propio mejoramiento creo que se ha abierto muchísimo con respecto a lo que ocurría en años de libre y crees que sin esa ortodoxia ¿Cuba hubiera soportado el bloqueo tal como lo soportó? no lo sé no lo sé ahí sería complicado de poder hacer un análisis retrospectivo de algo que todavía no ha ocurrido en el futuro pienso que el embargo obligó el bloqueo obligó a que se potenciara una política de plaza sitiada y que se justificara esa política de plaza sitiada porque realmente era una plaza sitiada a veces yo que tengo tantas opiniones críticas con respecto a cosas que pasan en Cuba la sociedad y tal cuando entra este tema de las relaciones con los Estados Unidos me resulta muy complicado poder tener otra opinión que no sea la de la realidad la de que el bloqueo ha existido existe y ha sido un lastre para la sociedad cubana y yo creo que ahora mismo estamos en un punto en el que va a haber un cambio de presidente en los Estados Unidos esperemos por lo menos nosotros quisiéramos que fuera Hillary Clinton es lo mejorcito de lo que tenemos no será lo mejor de lo mejor y creo que el mundo entero dentro de unos años va a extrañar a Obama esto sí creo que Obama ha sido providencial para muchas cosas y para Cuba lo ha sido pero pero todavía persiste el bloqueo comercial financiero para determinados intercambios todavía los norteamericanos no pueden venir a Cuba como turistas tienen que venir con licencias especiales de salud culturales académicas deportivas es mucho más fácil venir pero no pueden viajar libremente y es una relación que históricamente ha sido traumática la relación entre Cuba y los Estados Unidos porque ustedes lo saben porque también lo hemos sufrido en toda América Latina ha sido una relación imperial la que han establecido con el resto de los países de América Latina y especialmente con Cuba que está ahí tan cerquita que ellos siempre consideraron que era la fruta madura que debía caer igual que Puerto Rico a pesar de que ellos ahora están regalando a Puerto Rico ¿te gustan las rondas de prensa las presentaciones de libros o las entrevistas públicas como esta que estamos haciendo? este tipo de conversatorio a mí me gusta cuando tengo sentado al lado mío una persona inteligente como tú por favor sirvanle algo al señor un Ron Santiago bueno vayan preparando las preguntas ya estamos terminando así que anímense un segundo un segundo ¿hasta cuándo te quedas en Buenos Aires? el miércoles nos vamos a Montevideo ahí en Montevideo va a estar hasta el 3 de noviembre y lo van a declarar visitante ilustre del país muy bien felicitaciones y por ejemplo ya viniste varias veces acá y aparte de los asados ya tenés lugares preferidos a los que decís bueno ahí voy a volver la próxima vez que vaya desde en esta vine una vez en el año 93 y esto es por muchas condiciones muchas razones no había vuelto hasta hace 5 años algo así y he venido ya esto todos los años me encanta caminar por la zona de Recoleta desde el principio estuvimos en un hotel en un aparotel que está ahí en corriente en callado y albear y a Lucía y a mí nos encanta que el ejercicio que hacemos es caminar caminar por ahí por la zona de los parques de Recoleta y llegar a la biela y esto tomarnos un cafecito y comernos una media luna bien bien y tienes amigos acá a los que si amigos viejos amigos y nuevos amigos ayer por ejemplo estuve en un asado con uno de esos con tres como tengo poco tiempo mis amigos que no se conocían no eran amigos entre sí se han vuelto amigos porque porque yo le digo mira tengo muy pocos días esto tenemos que reunirlo en una casa son argentinos 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 un muchacho que vivió en Cuba muchos años Mario Santucho el que dirige la revista Crisis otro periodista Eberro Ostrowski un actor Pablo Moisenco que son algunos viejos amigos otros jóvenes amigos mañana voy a comer un asado con el escritor Eduardo Esquilio que pues sí tenemos muy buena muy buena redonda amistad y tengo y tengo viejos estuve con Natus claro teníamos un compromiso de ver a Natus que es una institución en este país que a la que yo quiero muchísimo y tengo otros viejos amigos escritores y tengo otros viejos amigos escritores que que conocí en distintas partes del mundo como Juanito Sasturain o Guillermo Sacomano con los que me divierto muchísimo cuando me encuentro sobre todo con el Guillermo Sacomano que es uno de los tipos más irónicos que conozco sí 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 este creo que es así divinos tipos además todos bueno ¿cuándo sale tu próximo libro? debe salir el año que viene ¿qué es cuál? bueno tiene un título que todavía está en discusión posiblemente se llame La transparencia del tiempo y es una novela que tiene que ver con eso qué cosa es el tiempo a pesar de que es una novela policial aparece otra vez el personaje de Conde lo teníamos muy manejado porque estuvimos trabajando estuvimos trabajando Lucí y yo en la serie que se firmó en España con productora española que se firmó en Cuba de las cuatro primeras novelas y la querida y militante y guerrillera Paola Lucanti está conspirando para que la primera presentación la hagamos aquí el año que viene y cuando a Paola Lucanti se le mete algo entre C y C esto es un peligro se lo puedo se lo puedo asegurar o sea que va a salir por tus quets sí, sí, sí es mi editorial me siento muy bien con el grupo Matriz en Barcelona con el grupo que trabaja en México con Paola que tú que estás aquí en en Buenos Aires creo que que ya ya no tengo una relación editorial con con esas personas creo que tengo una relación familiar bien y uno muy bonito bueno yo no tengo demasiadas preguntas más para hacerle simplemente los invito a ustedes a que les hagan preguntas no comentarios no ¿y cómo se te ocurrió Leonardo un libro tan maravilloso como Ereges? es una pregunta tal vez media no sé es complicada pero es un libro de una profundidad que viaja en el tiempo es es increíble el libro gracias por haberlo escrito pero bueno la pregunta si a ver esta esta idea este embrión que que usted me pregunta tiene que ver con con algo que que es para mí una obsesión lo comentaba ahorita cuando dije bueno no pude estudiar periodismo terminé estudiando literatura y terminé siendo escritor hasta qué punto somos libres de decidir y cómo esas decisiones afectan nuestra vida y cómo la historia la sociedad a veces nos lleva por camino y no nos deja ejercer esa libertad individual y no estoy hablando en términos políticos por eso es que la novela tiene una parte que se desarrolla en Cuba en el presente otra parte que se desarrolla en Cuba antes de la revolución y otra que se desarrolla en Holanda porque quería despolitizar el concepto porque si yo escribo una novela sobre un joven cubano que quiere ser libre la lectura iba a ser política directamente y yo no quería que fuera una lectura política quería que fuera una lectura existencial una lectura universal y creo que vuelvo otra vez en esta novela que estoy escribiendo ahora que esta de la transparencia del tiempo un poco también a eso como a veces los vientos de la historia golpean a la gente lo sacan de su camino y lo conducen por otro que le cambia totalmente la vida es algo que a mi me preocupa mucho y me preocupa mucho y es el embrión del que salió la novela Heres si buenas Miguel me llamó por la duda dos preguntas en una voy a tratar de sintetizarla que opina de la de la colega suya la filóloga Joanny Sánchez diganlo que opina y la otra mire yo le dije a un paisano suyo que hace mucho que vive acá que es anticastrista lo que una vez leí que decía Montaner ¿no es cierto? de Montaner le decía en un libro de que dicen mira algo de los cubanos el castrismo está mucho tiempo acá porque algo tienen los cubanos yo asociaba con el peronismo acá de alguna forma acá se está rompiendo yo no sé si no sé qué pasa allá con parecería que también medio que lo contestó medio que lo dijo parecería como que digamos la juventud esa cosa que siempre se dice hay una hay un hay un desfasaje así entre la dirección esto dijo Carcamano y que ya yo no sé lo que tendría que haberse jubilado ya gracias la pregunta la pregunta concretamente si hay eso si hay eso que se ve en Cuba actualmente esa es la pregunta y lo otro de Joanny Sánchez por supuesto si no el trabajo de Joanny ha sido visto más fuera de Cuba que dentro de Cuba por estas dificultades que decía al principio sobre el tema de internet yo creo que ella ha hecho su su proyecto lo ha podido hacer con muchas dificultades en ocasiones pero lo ha podido hacer y creo que es una de esas de esos ejemplos de que hay que dejar que las personas elijan libremente sus opciones con respecto a que aquí está pasando en Cuba con las generaciones más jóvenes creo que como todo sistema que dura muchos años llega a un punto de agotamiento y sobre todo los jóvenes empiezan a tener una visión menos comprometida no me estoy refiriendo a todos los jóvenes pero me estoy refiriendo a un porciento importante de jóvenes y creo que la respuesta más evidente es la gran cantidad de jóvenes que emigran de Cuba y eso es uno de los problemas que más me preocupa a mí de la sociedad cubana porque los que están emigrando muchas veces son los jóvenes más preparados y Cuba está perdiendo un capital humano invaluable invaluable ¿a dónde van? iban mucho a España con la crisis de los problemas de paro en España van menos pero van a cualquier parte van a Ecuador van a Chile van mucho a los Estados Unidos esto vienen acá a Argentina a distintos países de Europa en fin que buscan alternativas porque sobre todo que pasa que ven en la generación de sus padres una gran frustración y es que muchas personas no pueden vivir de su trabajo en Cuba el propio Raúl Castro lo ha reconocido que de su salario en Cuba nadie vive y si nadie vive de su salario y en Cuba nadie se muere de hambre esto significa muchas cosas significa que esto la gente tiene muchas alternativas más o menos marginales más o menos legales o ilegales para vivir y una tiene que ver con el dinero que viene de fuera y estos jóvenes se van pasa en el vehículo prácticamente uno de los desastres de este equipo del que yo soy fanático es que todos los años se le van 10 jugadores a los Estados Unidos a buscar contratos en liga norteamericana ya esos jóvenes la mística no los convence tiene que haber soluciones pragmáticas en estos momentos yo hice mucho periodismo de investigación y es algo que que lo disfruto a veces más que escribir la investigación descubrir en la historia en la sociedad estos determinados elementos que me interesan y escribir sobre Trotsky precisamente porque vivo en Cuba y porque en Cuba se nos obligó a ignorar a Trotsky no existía esa famosa foto de Trotsky en la Plaza Roja de la que fue borrado por Stalin era la que teníamos en Cuba Trotsky no existía no se sabía quién era solamente que era muy malo y que había partidos trotskistas en América Latina que eran muy malos porque eran revisionistas y eso fue lo que me atrajo la curiosidad por saber quién había sido este tipo tan malo que había estado junto con Lenin tomando el Palacio de Invierno y haciendo la Revolución de Octubre Sí ¿Quién? Ahora Hola yo soy Tifania primero te quería agradecer por el libro de Los Recapados de los Perros porque realmente fue de los últimos libros que leí uno de los mejores seguro que leí en los últimos años y bueno en relación a lo que preguntó Ignacio te quería preguntar yo estuve en Cuba hace un par de años y me di cuenta que exactamente sigue siendo un tabut porque nadie sabe mucho de él y quería saber con qué obstáculos te encontraste a la hora de escribirlo sea para conseguir información para publicarlo Toda la información la encontré fuera de Cuba toda la información en Cuba prácticamente no había información tal vez alguna información verbal con alguna gente que tuvieron alguna experiencia con el troquismo muy pocos fue muy complicado poder reunir toda esta información cada vez que íbamos a España regresaba con una maleta de libro sobre Trotsky de Trotsky sobre Trotsky sobre la guerra civil española en fin era una y esto que los amigos que me ayudaron muchísimo en México enviándome información buscándome cosas en internet en distintas partes del mundo fue una investigación muy complicada de realizar porque además cada vez que creía que empezaba a entender me daba cuenta que me faltaba mucho para poder entender y seguía y seguía y seguía hasta que el límite el límite de la investigación para un escritor no es el mismo que para un historiador el historiador tiene que dominarlo todo para poder hacer un juicio hacer una interpretación de la historia el escritor lo que tiene que tener es una certeza de que domina un espacio y una psicología de unos personajes que se van a mover en ese espacio no tengo que saberlo todo sobre la historia sino tengo que saber mover a unos personajes psicológicamente coherentes en un espacio histórico pero símil pero en este caso ese punto no llegaba porque la cantidad de información que durante años se fue acumulando que era información intencionalmente deformada hacía muy difícil al principio hubo un escritor español que me dijo tienes un problema y digo ¿cuál? que me dice es que en esa historia todos mienten y era cierto esto me costó mucho trabajo poder llegar a tener certeza de verdad en hereje no pasó tanto en hereje fue una investigación más en profundidad de aspectos específicos claro respecto de esa minuciosa investigación y todo lo que tiene que ver en relación a Stalin a mí me llama un poco la atención hasta qué punto se lo ubica casi como único artífice de esa masacre que hizo con sus propios seguidores dentro del gobierno purga tras purga fueron cayendo y cayendo pero su digamos lo que de alguna forma incluso en el libro trasciende como oculto la personalidad parece la de otros personajes de digamos de occidente la pregunta es si usted cree que efectivamente él fue el artífice de todo eso porque no hay segundos no hay terceros junto a él que van decapitando torturando haciendo desaparecer sus digamos la gente que está en su mismo nivel y que además no puede sino verse la venir es decir la primer purga toca a un grupo tiempo después en la segunda grupo purga y vuelven a caer ministros gobernantes gobernadores etcétera etcétera la pregunta entonces esa es la pregunta si él piensa que efectivamente es el único artífice o como ha sido toda esa gente que no se ve aniquilando digamos seguidores y colaboradores de Stalin ahí es donde está la diferencia entre la novela y la historia yo no escribí un libro de historia yo escribí una novela y me interés en un personaje pero evidentemente todo lo que pudo hacer Stalin lo pudo hacer porque había personas que lo ejecutaban y es un verbo muy ajustado para este caso muchas de esas personas que ejecutaban la política de Stalin terminaban ejecutados por la política de Stalin y eso se dice en el libro con respecto a Yagoda a Yesov a toda una serie de personajes que están participando de esas represiones y que luego son a la vez víctimas de la propia represión stalinista pero al nivel de Stalin solo estaba Stalin al nivel de Stalin solo estaba Stalin y fue el gran arquitecto de toda esa política que se vivió en la Unión Soviética y con respecto a la izquierda universal dos últimas preguntas que tenemos que terminar el tema es así licenciado en la Argentina nosotros hemos seguido muy de cerca toda la obra de Trotsky y su novela no ficción diría yo tiene una gran importancia porque refleja la tragedia del fundador del Estado Soviético León Trotsky y su asesinato por parte del Stalinismo lo que se llama en Cuba la ortodoxia tiene un nombre Stalinismo eso en parte tiene que ver con el la pregunta la pregunta la pregunta mía es la siguiente Trotsky tiene un libro que se llama la revolución traicionada publicada publicado en 1937 donde denuncia al Stalinismo como un régimen de socialismo no solo país aliado a las democracias imperiales perdón perdón termino la pregunta es esta Trotsky pensaba que iba a haber una revolución política en la Unión Soviética y ello no ocurrió no ocurrió considera usted que en Rusia podrá darse esa situación que cambiaría la historia de la política mundial no tengo la menor idea con los aires imperiales que tiene el señor Vladimir Putin lo veo complicado lo veo complicado la última pregunta creo que me toca a mí me siento orgulloso de ser el último en todo caso primero agradecerle muchísimo por ese libro justamente de ese nombre que amaba los dados creo que las preguntas son una o dos pero tiene que ver justamente con si les sorprende que sea tan decidido así por la juventud creo que la mayoría de los que preguntamos somos pibes y es un libro que nos ha tocado mucho si les sorprende esa vigencia o si les ha tocado sentirse esa cierta cercanía o familiaridad con Trotsky con lo que ha despautado y si conocía esto que usted menciona sobre la presencia de esos partidos trotskistas malos en América Latina que bueno que acá incluso en Argentina tiene una presencia bastante particular pero bueno muchísimas gracias por estar presente acá y por ese libro famoso simplemente muy breve no tanto me sorprende no es el principal sentimiento el principal sentimiento es la satisfacción de no porque sea mi libro no porque sea un libro que trate sobre Trotsky y Mercader sobre la revolución sobre la utopía sino porque hay jóvenes que siguen leyendo y creo que eso es lo más importante si además leen una literatura que 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 es mi intención y creo que 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 lo logro una literatura que no sea banal una literatura que les pueda dejar algo incluso si están en contra para poder esto pensar debatir poder esto tener crear una opinión propia eso me satisface mucho y ver que en un país como Argentina que ha pasado por condiciones muy complicadas históricamente en las últimas décadas esto que hace 15 años tuvo una enorme crisis económica en el cual hoy mismo el libro es un objeto suntuario porque tienen unos precios que que son realmente abusivos para con respecto a a las personas que leen porque los que tienen mucho 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 dinero raramente leen esto si lo sabemos y los que y los que y los que no tienen ningún dinero no pueden leer entre otras cosas porque a veces ni siquiera saben leer esto y todos lo sabemos pero la gente que quiere tener acceso a los libros se la ve se la ve complicada pues eso me satisface muchísimo que gente como tú como este muchacho Ignacio la muchacha que me preguntó ahí arriba y todos nosotros que están aquí hayan leído alguno de mis libros y estén interesados en la literatura creo siempre esto lo he repetido varias veces que el hombre y estoy en el sentido enérico de la especie discúlpenme porque siempre desde los hombres y la única de los hombres y las mujeres el hombre en el sentido de la especie que lee es mejor que el hombre que no lee muchas gracias bueno y en nombre de la biblioteca nacional muchísimas gracias por esta concurrencia muchas gracias por las preguntas y hasta la próxima gracias